esta amenazadera que cargan con el chavismo que carga María Corina Machado de hace 25 años contra el chavismo el chavismo fue un error histórico no se tiene que volver a repetir más nunca se repetirá se parecen a las afirmaciones de los nazis en los años 40 contra los judíos contra los comunistas contra la comunidad LGBT qué quiere decir que el chavismo fue un error político qué quiere decir que no se vuelva no se volverá a repetir es una amenaza de muerte es una guillotina contra el chavismo yo lo dije en unión radio se lo estoy escuchando ahora a Bernabé se lo estoy escuchando a José Brito ahora esto esto que están proponiendo esto que está proponiendo María Corina Machado aunque Edmundo González Urrutia trata de hacerse loco equivale a una guerra civil en Venezuela así lo digo con todas sus letras porque el chavismo ni es mocho ni son estos tres pelagatos como dicen ellos que el chavismo es una fuerza histórica consolidada ya en Venezuela de millones de almas que van a defenderse a capa y espada y van a defender a este país a capa y espada por lo cual la única solución lógica de los propósitos que está adelantando María Corina Machado es una guerra civil en Venezuela oído porque esto es un mensaje y una alerta de paz para chavistas independientes y opositores ya estamos cansados de los intentos de invasión de las mal llamadas guarimbas que no fueron otra cosa que intentos de guerra civil de los paros petroleos de los blackouts eléctricos de las intentonas de golpe de estado ya estamos cansados y detrás de la supuesta transición o amnistía que propone este señor el mundo González Urrutia títeres de María Corina Machado títeres a su vez de los Estados Unidos está la amenaza de persecución contra el chavismo es decir una potencial guerra civil en Venezuela no quiero ser ni apocalíptico ni amarillista pero dos más dos son cuatro la iguana.tv la verdad hecha tendencia ya 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 que